¿Qué aprendizaje a la elección se lleva de su etapa como presidente? ¿Qué aprendizaje a la elección se lleva de su etapa como presidente? Que el pueblo de México es amoroso, amoroso, que es el mejor pueblo del mundo, nuestro pueblo, que le tengan siempre mucho amor al pueblo. Y si no alcanzan a querer al pueblo, que cuando menos lo respeten, que no lo ofendan, que no lo ningunen. Adiós, adiós.